En la tarde del 1 de diciembre tuvo lugar la inauguración de la exposición Premios Adquisición Mislata 2017 Compromiso Social en las Artes Visuales, en el Centro Cultural del Municipio. El tema en el que se debían basar las obras para poder entrar en la convocatoria era la igualdad de género. Mislata es una ciudad involucrada en estas iniciativas que apoyan y optan por la igualdad a todos los niveles y con la temática del concurso se ha querido hacer un reconocimiento a todas aquellas mujeres que lucharon y siguen luchando por conseguir la igualdad. Representando el acto estuvo Alba Braza, comisaria de la Millenal. Desde diferentes perspectivas se están abordando la igualdad de género, o mejor dicho, la desigualdad de género, incluyendo una serie de conceptos como puede ser, por ejemplo, la desigualdad de género en cuanto al mundo profesional, la cosificación que se hace de la mujer, en el que al final el cuerpo se convierte en objeto, la situación que la maternidad coloca a la mujer, se pone también en cuestión cómo son los estereotipos de género y cuando hablamos de género no solamente estamos hablando de género femenino, sino también de género masculino. Después hay otra serie de obras que lo que van a hacer es tratar mediante técnicas como es el bordado, el coser, la usan de forma transgresora para poder hablar de muchas cuestiones sociales asociadas a lo femenino o a la mujer en cuanto a la educación. A la presentación también asistió el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Pielsa, acompañado de Pepi Luján, concejala de Cultura. El objetivo es mostrar nuevamente el compromiso social de nuestra ciudad con la igualdad, con el arte, en este caso con la pintura, recuperar una bienal que estaba escondida y estaba olvidada en una esquina, en el cajón del olvido, para nosotros es muy importante porque demuestra nuestro compromiso con la cultura. Siempre he dicho que sin cultura no hay libertad y por tanto en Mislata es un espacio donde cada día más se apuesta por la cultura, cada día más hay festivales y recuperamos nuevos escenarios para el arte, para que los artistas tengan la oportunidad de poder mostrar sus sentimientos, sus ideas y sus propuestas de arte contemporáneo, como por ejemplo lo que hoy vamos a poder inaugurar. Cabe señalar que en el momento que se llevó a cabo la recuperación de esta bienal, se le atribuyó el nombre de Miquel Navarro como homenaje a este gran autor. Miquel Navarro es un artista internacional, mislatero, que lleva el nombre de Mislata a todos los rincones del mundo y nosotros hemos querido desde el principio darle un reconocimiento como se merece con esta bienal, que espero que nadie nunca la deje de hacer, porque creo que es algo que tenemos que seguir potenciando. A la inauguración acudió un numeroso público, entre ellos todos los artistas seleccionados, representantes de distintas asociaciones de Mislata y todo el equipo de gobierno al completo. En ellas se pudieron ver las diez obras seleccionadas en las que sus autores habían empleado distintas técnicas, como por ejemplo el bordado. En la inauguración se hicieron públicas las dos obras ganadoras, el primer premio contó con una dotación económica de 7.000 euros y fue otorgado por el alcalde, y el segundo de 6.000 euros, el cual fue entregado por el propio Miquel Navarro. El primero es para Rosalía Banet, con la obra del Banquete Ambiente número 3, y el segundo es Sandra Paula Fernández, con la obra Enfermera. Posiblemente porque son las que abordan de forma más completa las cuestiones de la base, de las bases de la convocatoria, y también por una cuestión de coherencia en la carrera artística de cada una de las dos artistas, y de coherencia dentro de la misma obra. Es decir, la obra en sí es un elemento completo, que tiene una lectura y una narrativa específica, individual y además autónoma, y que dentro de la colección del Ayuntamiento encajan perfectamente. Estas dos obras pasan a formar parte de la colección pública, y para el resto de concursantes, por el hecho de haber sido finalistas y haber participado en la exposición, recibirán también una dotación económica de 250 euros en concepto abonario de artista.